muy buenas tardes a todos les damos la bienvenida gracias por estar aquí con nosotros nos nos llena de muy gozo saber que ustedes están esté aquí porque quieren participar en la educación de sus hijos este día que es la directora ejecutiva de los programas avanzados nos estará trayendo esta clase como dije antes si tienen alguna pregunta pueden ponerlo en el chat y ella pues les va a contestar esto muchas gracias nuevamente y con esto les dejo a nuestra instructora de este día hola cómo están todos gracias por venir a esta presentación donde vamos a hablar de los programas que tenemos en el departamento de programas avanzados para sus estudiantes como dijo mercedes si tienen preguntas por favor pongan las preguntas en el chat para poder verlas cuando terminamos y poder ayudarlos en cualquier manera que podemos vamos a empezar como dijo mercedes me llamo Giselle Lineker Brown y soy la directora ejecutiva de los programas avanzados y instructional support aquí en el school district de hillsborough county y ahora lo que les quiero hablar de que programas tenemos en el departamento de programas acelerados ahora vamos a hablar de colocación avanzada y p advance placement quiero usar la las palabras y porque cuando sus estudiantes vengan de la escuela y les dice ustedes van a decir que son las clases de aquí pero son de colocación avanzada vamos a hablar de dual enrollment que es inscripción doble también en el departamento de los otros y eso no vamos a hablar hoy pero en presentaciones que vamos a tener también tenemos el programa de cambridge ace aunque lo tenemos en la escuela de sumner high school ahorita y los exámenes de psat sat y act que son exámenes para entrar a la universidad el programa de aves que también tenemos en todas las escuelas secundarias y los programas de pre ap que son clases que usamos para preparar los estudiantes que tom que van a tener a clases de ap so en esta presentación vamos a hablar de como les dije advance placement colocación avanzada y les voy a decir qué es cómo pueden tomar sus estudiantes esas clases y qué ayudas hay para sus estudiantes cuando estén en las clases de ap so los programas de colocación avanzada las clases de ap son clases que se pueden tomar entre el día cuando ellos están en la high school en los grados en el grado cuando empiezan el grado 9 ellos pueden empezar a tomar clases de ap estas clases son a en manera de leval de universitario para el colegio a los maestros que hacen estas clases de ap van a mucho entrenamiento para poder asistir a sus estudiantes que toman estas clases de ap y también para cuando van a tomar su examen en mayo todas las clases de ap tienen un examen en que los estudiantes pueden pueden pasar y los puntuajes de 3 4 o 5 son los puntos donde les va a ganar a ellos a crédito universitario a estas clases depende de cuál es cuál en cuál escuela están sus estudiantes unos tienen muchos a diferentes clases de que los estudiantes pueden escoger pero hay unas que tienen unas más o menos a opciones pero eso depende de la escuela y vamos a hablar de cómo se puede hacer eso es importante también cuando los estudiantes se registren para estar en una clase de ap que sepan que las clases van a tener muchas muchas tareas que van a tener que hacer pero porque les está preparando al nivel universitario eso es lo que ellos están haciendo están tomando estas clases para preparar para agarrar ese crédito de la universidad también es importante cuando los estudiantes toman estas clases que cuando ellos están haciendo sus college applications sus aplicaciones para entrar a un colegio universidad ellos van a mirar que su estudiante ha tomado clases de AP eso se mira muy bueno en su en su transcript porque ellos los universidades y los colegios pueden saber que su estudiante tiene la motivación y tienen la experiencia en tomar clases que son duras que tienen mucho trabajo que son a nivel de college y de la universidad eso eso es porque nosotros tenemos estas oportunidades para los estudiantes si hay oportunidad de ganar este crédito también le va a ahorrar tiempo y dinero cuando su estudiante entre al colegio pueden ellos a tomar clases que son en el nivel de inglés y de matemáticas decencias pero ahorita les voy a enseñar cuáles clases ellos pueden escoger de tomar de AP cuando llegan a la high school esta es la lista de clases que se pueden ofrecer de AP y como les dije eso depende de cuál high school están sus estudiantes no todas las high schools hacen offer o las escuelas secundarias hacen a tienen todos estos clases para los estudiantes pero hay muchas que sí cuando estamos mirando en las social studies clases la historia casi todas estas sí se ofrecen en la high school las de las clases de inglés esas sí se ofrecen y las de matemáticas también es importante que su estudiante hable con su guidance counselor con sus maestros de AP y les digan que ellos tienen un interés de poder estar quieren estar en estas clases para que puedan tener esta oportunidad eso es una de las opciones que tenemos para que ellos tomen las las clases de AP en la high school como se escogen los estudiantes para estar en AP pueden ser sus puntuajes de evaluación de los exámenes del FSA el examen que ellos toman del estado de Florida y de la prueba PSAT la prueba PSAT esa se da en octubre la que viene es el octubre 13 van todos los estudiantes en grados 8 9 10 y 11 van a tomar la prueba de PSAT sus estudiantes también necesitan tomar ese examen muy serio para que ellos saquen buenas calificaciones porque eso también los ayuda a los administradores de las escuelas y los guidance counselors que busquen a estudiantes que ellos creen que van a tener éxito en tomar las AP clases también usan maestros las calificaciones de sus otras clases para ver si van a recomendar a estudiantes para poder estar en las clases de AP y necesitamos que los estudiantes ellos también quieren estar en estas clases y el apoyo de los padres también es muy importante para poder tener éxito en estas clases también so usamos unos datos que se llaman AP potential y el AP el potencial AP esos son datos y puntuajes que ganamos cuando los estudiantes tomen el examen de PSAT todos esos datos van a la escuela y ellos pueden mirar que Mercedes va a tener estos puntuajes significan que ella va a tener mucho éxito y si la ponemos en la clase de inglés o en la clase de matemáticas so ellos están mirando eso cuando están haciendo las listas de estudiantes que van a entrar a estas clases de AP y hay ayuda también para los estudiantes que están en estas clases no nomás queremos que los estudiantes los tomen y no hay alguien que les ayuda las escuelas tienen lo que nosotros hablamos de AP y LP y esos son tutoría para de los profesores de AP que les dan a los estudiantes también soporte de pruebas de práctica también cuando están antes de mayo cuando viene el AP exam siempre están practicando y ayudándoles a los estudiantes que están tomando estas estas clases porque a veces no nomás van a tomar una hay estudiantes que que toman dos tres cuatro AP clases al mismo tiempo so necesitamos que tener muchos recursos para ellos para que puedan podemos ayudarlos para que tengan éxito en esas clases también cuando los estudiantes están en una clase de AP ellos todos van a tener una cuenta que se llama My AP Classroom y My AP Classroom van a tener muchas cosas en línea en el en el website del College Board y ahí le puse una foto de cómo se miran ese website que los estudiantes pueden ir, pueden entrar, pueden mirar videos de las clases, pueden tomar pruebas de práctica en ese website y les puede ayudar y preparar para ese examen que van a tomar en mayo para las clases de AP. So antes que los nuevamos para hablar de dual enrollment o inscripción doble quiero ver si tienen ustedes preguntas de AP. Y bueno hay si hay tres preguntas pero antes que nada se me pido decirles que por favor coloquen el nombre de la escuela donde su hijo asiste porque esto nos ayuda a nosotros tener un control de quiénes están presentes acá. La primera pregunta es ¿es cierto que solo un alumno que tiene un gifted program puede ingresar a un AP? No, 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 no porque cuando ellos estamos están en high school no necesariamente son hay un programa de gifted cuando ellos entran a high school. So esto es AP es lo que las oportunidades que sí están ahí para los estudiantes que estudiantes que eran en gifted cuando estaban en la escuela primaria. Pero cuando entran a high school estas oportunidades son para todos los estudiantes. Perfecto. La segunda pregunta ¿cómo puedo saber el nivel de éxito en las pruebas finales de AP de la escuela donde va a ir mi hijo? So estamos hablando de las de cómo van todos los estudiantes. En la escuela general creo como la escuela general en general como han hecho en las clases AP. Esa información a veces la tienen las escuelas. Esa puede ellos tienen su su información de cómo cómo están yendo los estudiantes que están en esas clases. Pero los 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 calificaciones son del del estudiante ellos mismos. So nunca publicamos que Mercedes garo este este score. Pero si puede haber a las escuelas a veces ellos si ponen cuál es su su class rate decimos de de los exámenes de AP. Y si les podemos ayudar si me marcan su nombre allí. Kiana, can you write down some of the parents names as well? Ok. ¿Qué escuelas en Hillsborough County of present AP programs? Todas las high schools en Hillsborough County tenemos AP todas todas ofrecen clases de AP a unas más que otras pero si todas tienen clases de AP. Ok. ¿Alguna pregunta más sobre AP? Y AP no se ofrece las clases de AP de las que estamos hablando que tienen el exámenes en mayo no no están en. En middle school esas nomás son cuando los estudiantes están en high school si podemos estar preparando los estudiantes cuando están en middle school pero ellos no toman las clases de AP hasta que lleguen a high school. Las clases de AP se identifican así, AP? Sí, así se identifican como AP. Sí, sí. En inglés sí. Sí. ¿En qué beneficia el programa de AP versus DE? D. D. ¿E? ¿ ¿Cómo podemos…? Mercedes, go back to that last question. ¿Esta? ¿Cómo sabemos cuáles AP clases hay en la escuela? ¿Las clases AP se identifican así? en qué beneficia el programa de AP versus DE I don't know what DE is es dual enrollment y si vamos a hablar de eso de qué son las diferencias vamos a hablar cuando yo acabe de hablar de dual enrollment vamos a hablar cuál es la diferencia entre las dos los dos programas son muy buenos y me gusta esta pregunta cómo podemos preparar a nuestros hijos para clases AP saber que qué están haciendo, si están haciendo la tarea, si están practicando, si están usando los recursos que hay entre las escuelas como My AP Classroom eso todo lo está preparando a sus estudiantes que ellos hagan todos los la tarea, todos los papeles que ellos tienen que hacer para la clase para cuando ellos estén listos los exámenes de AP, muchos ellos tienen bastante de escribir tienen y y que ellos estén preparando para eso porque si sacan como dije los los puntuajes de tres, cuatro o cinco eso le va a ganar a ellos el crédito universitario pero también están nomás tomando la clase y haciendo ese esfuerzo todo eso se va a mirar muy bueno cuando en el transcript de sus estudiantes cuando ellos estén aplicando para las universidades nos están haciendo buenas preguntas acá a mi hijo mayor tomó a push el año pasado donde puedo conseguir el resultado del examen que tomó en mayo todos los estudiantes que están en AP ellos tienen su cuenta de college board su My AP account los resultados les vienen a ellos ellos pueden entrar a su cuenta de college board y mirar su examen si no miraron cuál fue su resultado nosotros le podemos ayudar a buscarlo Adriana aquí voy a tomar tu nombre para ayudarle ¿desde qué curso o grado de la escuela empiezan los cursos pre AP? pre AP lo tenemos en la high school porque también son para estudiantes que antes que tomen las clases cuando están en junior, senior year so tenemos unas escuelas que sí tienen pre AP de high school pero también lo que están haciendo los estudiantes en middle school tomando clases de high school en middle school eso es también muy importante ganar buen grado en las clases de middle school también eso es muy importante porque ellos están mirando esos resultados cuando están haciendo la selección de clases para cuando ellos entren a high school ¿desde qué grado ellos toman el pre-college board? bueno el college board es una organización ellos es la organización que hace los exámenes de AP ellos también se encargan de todos los exámenes de SAT y PSAT so los estudiantes empiezan a tomar exámenes de college board cuando ellos están en el grado 8 en 8th grade porque ellos toman el PSAT en middle school pero también pueden obtener su cuenta de college board porque le ayuda a conectar esa cuenta con Khan Academy que también le da ayuda a sus estudiantes para preparar para estos exámenes ¿cómo se interpreta el resultado del examen en los puntos que dan y cuál es el mayor puntaje? el mayor puntuaje es 5 y es de 1 a 5 1 y 2 no ganaron crédito para universidad pero sí cuando ellos toman sus clases de AP están calificadas más más que una clase que no es AP so el GPA de su estudiante como quiera va a subir y también esa clase está en el transcript del estudiante son los colegios miran miran Giselle no pasó este examen no le vamos a dar el crédito de la universidad pero sabemos que ella sí sabe hacer este trabajo sí tiene ganas para entrar aquí para hacer todo esto eso sí se mira muy bien pero 3, 4 y 5 las universidades y los colegios ellos miran y deciden cuáles van a ellos escoger para dar college credit crédito universitario ¿dónde encontramos qué clases de AP hay en cada escuela? ya que es importante para poder escoger bien y aplicar a la high school que mejor se nos acomode según las metas académicas del estudiante depende de las escuelas ellos pueden tener sus clases en línea pero también cuando manden su forma de seleccionar clases para el próximo año le hablamos, le decimos course selection sheet van como en diciembre, noviembre, diciembre los mandan a la casa para que los estudiantes escogen cuáles clases ellos van a querer tener el año que venga so por favor pueden comunicarse con el guidance counselor también de las escuelas después de decir cuáles clases hay listas también tenemos programas que hay para diferentes magnets que tenemos en las escuelas también donde los estudiantes pueden hacer IB o collegiate academy que también es como la doble inscripción que podemos tener pueden tener los estudiantes también so mirándose en la website de cualquier escuela o comunicarse con un counselor que les puede decir cuáles clases están disponibles para sus estudiantes ok vamos a hacer dos más preguntas para poder continuar con la presentación I love all these questions I know they're good son buenísimas este webinar está disponible en inglés en el futuro sí, sí, lo vamos a hacer este también en otro tiempo en inglés alguien está pidiendo el link para el college board dashboard para verificar, están pidiendo el enlace para ingresar al college board ok, Kiana, can you add the link to college board for this parent so her student can check, log in to check their score y alguien pregunta qué es IB es un programa de magnet IB es un bachillerato internacional se llama y luego qué middle school tiene el college program bueno, en las middle schools no tenemos AP todavía pero todas las middle schools que están preparando los estudiantes para poner para que ellos puedan tener éxito cuando ellos entren en los high schools so depende, sí hay clases avanzadas pero no son lo mismo de AP porque AP tiene ese examen en mayo que es el oficial examen de college board ¿cuál es la diferencia entre un college program y AP? bueno, en un college program depende de lo que estamos hablando porque a lo mejor estamos hablando de del early college que eso sí voy a hablar cuando estamos hablando de la doble inscripción ok 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 all right I can move forward yes 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 where is it ok ok there you go awesome um so los programas de dual enrollment que es inscripción doble son la es la oportunidad para estudiantes de que quieren tomar clases en hillsborough community college hcc o la university de south florida usf y en el district aquí en hillsborough county tenemos a esta relación con estos dos colegios y universidades donde los estudiantes de los otros pueden ir gratis y tomar clases con ellos y les voy a hablar un poquito de cómo cómo eso se mira aquí en hillsborough county o en el estado de florida porque esto es la oportunidad que todos los estudiantes en florida tenemos que son clases que son clases que son clases de la de la university de el colegio ahí con ellos a los estudiantes esto es gratis ellos no pagan por la tuition que puede costar dinero cuando ellos se gradúen y van ahí y van a ir a la pero ellos pueden empezar desde ninth grade a empezar a tomar clases con hcc o usf ellos no pagan por el tuition y no pagan por libros tampoco y pueden tomar clases que también pueden contar para su high school graduation pero también ayudarles con acabar su college también y donde pueden tomar estas clases pueden tomar estas clases en en cualquier a campus de hcc pueden tomarlo y usf o muchas de las escuelas de los otros secundarias ellos tienen clases de dual enrollment que tienen entre el día su estudiante su estudiante no tiene que ir en la noche o los sábados a tomar clases pueden tomarlos en las escuelas donde ellos van ahorita también pueden tienen la oportunidad de tomar las clases online en línea por cualquier hcc o usf y como se registran los estudiantes para poder tener esta oportunidad tienen que hablar con su guidance counselor en las escuelas tienen que aplicar con hcc o usf depende de los grados que tienen estudiantes las dos escuelas tienen requisitos diferentes para poder entrar a dual enrollment pero primero hay que a hablar con el guidance counselor de la escuela para que los papeles que tienen que firmar a ellos se los van a dar y también los padres tienen que firmar para dar permiso para poder para que los estudiantes puedan tomar dual enrollment o estar en inscripción doble y estos son uno de los datos de que tienen que tener para poder ir a hcc y tomar clases con ellos los estudiantes pueden tomar tres clases al semestre con hcc o usf todavía tienen que ir a la escuela normal pero ellos si pueden tomar tres clases hay unos estudiantes que no más quieren como mi sobrina ella no más quería tomar una porque era la primera clase de la clase de dual enrollment de al inscripción que ella quería tomar y no más tomó uno el año pasado eso está bien pero también ahorra dinero para cuando caen los estudiantes a el high school y entren al college Y esos son uno de los datos que ellos tienen que tener antes de poder registrarse para clases con HCC. Es bien importante saber cuáles son las fechas donde tienen que tener todo entrado con HCC o USF, porque esto es como si los estudiantes de high school quieren ser college students, quieren tomar clases como estudiantes de la universidad. Ellos tienen que hacer todos los papeles y cumplir con todas las fechas que ellos tienen para poder entrar. Y estos son los de USF, los GPA y las cosas que USF pide son un poquito más avanzadas. Sí tenemos estudiantes que tienen esta oportunidad. También como les dije, no pueden tomar más que tres clases con ellos al semestre. Y una de las cosas que también tenemos, porque HCC es el, tenemos una relación con HCC donde si la clase no está o la tienen en HCC, los estudiantes primero tienen que tomar esa clase con HCC. Pero si es una clase especial, especial, que no más la tienen en USF, entonces los estudiantes pueden tomarla con USF. Y estas son una de las fechas que tenemos para el, la primavera y el verano. Ya tienen los, los, las fechas en la website de HCC para que los estudiantes empiecen a aplicar. Y también ahí puse unas fechas de USF. Y ahí tenemos los links para poder entrar. Les vamos a poner los links para, en el chat para que ustedes también pueden ver a donde el website y empezar a mirar una de las cosas que, que ellos van a pedir de ustedes, de los estudiantes. Y hay muchos beneficios para cuando los estudiantes toman la inscripción doble o el dual enrollment. Primero, es gratis. Es gratis para los estudiantes. Ellos, les va a ahorrar dinero, dinero y tiempo cuando acaben la high school y entren en el college. Porque si pueden, ya tienen las clases terminadas, pueden seguir y acabar su, su diploma universitario más temprano. Y también pueden tomar clases que a lo mejor no tienen ahorita en su escuela secundaria. Y tienen también la experiencia de, de tomar clases en una universidad. Eso es muy importante también cuando ellos están aplicando a otras escuelas, tener, tener esta experiencia. Es, es muy importante también. Otra forma de inscripción doble que tenemos, que es también un, 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 muy orgulloso de aquí en este district, distrito que tenemos estas oportunidades para students, es la early admission o admisión temprana al colegio o universidad. Y eso puede ser cuando los estudiantes están entrando en su último año. No nomás tiene que ser su senior year. Ahí ya sé que dice senior year, pero tiene, es su último año. Depende, hay estudiantes que empiezan a acabar su high school muy temprano. Ellos pueden entrar y terminar su último año de high school en HCC o USF y pueden tomar a 12, 12 créditos o hasta 15 créditos. Y están haciendo su año completo, su último año de high school completo en el college. Y esto también es gratis para los estudiantes. Ellos no pagan por el tuition. Ellos no pagan por los libros. Todo eso se, el district se encarga de, de hacer eso. Estas fechas ahí las puse de cuando pueden aplicar para el año que viene. No más pueden aplicar para entrar el, el, el año completo. So no es hasta mayo que empiecen para el año que, que viene. So los estudiantes también, ellos no, ese último año no van a ir a su high school. Sí son estudiantes en su high school, pero no toman clases allí. Toman todos sus clases en la universidad. Puede ser en línea o ellos pueden ir y entrar a un campus y estar allí haciendo sus clases. Cuando los estudiantes hacen eso, tienen que decidir que ya no van a estar en, en tener la distinción de valedictorian o salutatorian porque ellos ya están en otro nivel haciendo su, su colegio temprano. Sí tuvimos como 100 estudiantes el año pasado que hicieron el año, el admisión temprana y ellos estaban ahí con, en una universidad, pero todavía acaban y hacen su graduation con su escuela normal como quiera. So eso es. Hablando de el early admission, no quería olvidar de, de hablar de eso porque también es una forma de la dual enrollment que tenemos. Tenemos preguntas y nos gusta que tengamos preguntas. ¿Todas las escuelas tienen dual enrollment? Sí, todos, todos los estudiantes tienen la oportunidad de hacer dual enrollment. Casi todas las escuelas tienen una forma de dual enrollment en, en las, en las escuelas entre el día, pero no todas. Hay unas que tienen bastantes opciones, como les dije, de AP, depende de las escuelas y también los maestros que tengan. Porque para, para, para una escuela secundaria tener la oportunidad de hacer dual enrollment entre el día, tienen que tener maestros o maestras que son, tienen las calificaciones bien certificado para poder hacer maestros de college. So no todas las escuelas tienen muchas opciones, pero sí todos los estudiantes que, que tienen los datos y los, los requisitos que HCC o USF tienen. Si ellos tienen todo eso, pueden registrarse para hacer dual enrollment. ¿Estas clases de HCC o USF les valen para otras universidades? Sí, depende de cómo los hacen los estudiantes, porque tienen que hacer sus clases para que cuenten para su general education. So por eso es importante de hablar con sus guidance counselors, porque queremos que los estudiantes estén tomando las clases que les va a ayudar para el, al, al, para el degree que ellos van a querer estar cuando ellos entren a la universidad. ¿Qué high school tiene dual, ya lo, ya lo hemos dicho? Todas tienen, todas las high schools tienen las opciones, todos, todos los estudiantes que, que tienen los requirements pueden, ah, hacer dual enrollment. Y si es algo que es bien popular, ah, aquí en Hillsborough County, ah, el año pasado tuvimos como 10,000 estudiantes que estaban haciendo dual enrollment. ¿Y desde qué grado y a partir de qué grado? Esta, esta es la misma pregunta. ¿A partir de qué grado pueden tomar clases de dual enrollment? Dual enrollment se puede tomar cuando los estudiantes tengan el GPA y tienen, ah, pasen sus pruebas. So si tenemos estudiantes del grado siete o ocho en middle school, si tienen el high school GPA, porque ya están tomando ellos clases de high school en middle school, ah, sí pueden, ah, ah, registrarse para la oportunidad de hacer dual enrollment. Pero eso es, ah, casi eso no pasa porque los estudiantes, ah, se esperan hasta que lleguen a high school porque también es bien importante de, de, de saber que ellos están tomando clases con otros adultos porque son en college. So, eso es también lo que hablamos con, con padres cuando se están decidiendo si van a hacer AP o dual enrollment. Cuando AP están en clases con amigos y amigas allí en la escuela, esos son sus maestros que tienen en esa high school. Y cuando ellos van a dual enrollment, eso es un, un, un lugar muy diferente. So tenemos que, ah, a ver si los estudiantes de los otros están preparados para eso. Ahí pueden tener clases con otros adultos, ah, son, los maestros y maestras son, son diferentes. Los padres no, no les viene la tarea o el email como los otros ahorita de EdConnect, que ahí podemos mirar las calificaciones y la tarea de nuestros estudiantes, como yo hago con mi hija. O sea, eso no podemos hacer cuando ellos están en dual enrollment, ellos están en college. Y también si los estudiantes no, no salen muy bien en su clase de dual enrollment, eso va a estar permanentemente en su, en su transcript. No es como high school que pueden hacer la clase otra vez. Entonces, ese, cuando es en dual enrollment, esa calificación, si mi hija estaba en dual enrollment y ganó una F, esa F va a estar allí para siempre, cuando vaya a college. Al señor Frank Rojas le quiero decir de que nosotros estamos grabando esta, esta, esta sesión y va a estar disponible en nuestro canal YouTube, que lo estoy poniendo en estos momentos, para que usted lo pueda ver y compartir con su, con sus amigos y con todo. Y por favor, este, les pedimos que se inscriban al canal porque nosotros ponemos este, videos constantemente. Muchas gracias. Entonces, para la próxima, si mi hijo está en su último año, puede ingresar también a tomar clases en USF. Él tiene las clases en honor. Depende de cuándo quiere tomar esas clases. Si es para el, el semestre de, de spring, de primavera que tenemos, depende de cuáles son las calificaciones que tenemos, tenemos, tienes estudiante. So, por eso es importante hablar con el guidance counselor de las escuelas y, y ganar esa información. ¿Y el guidance counselor de middle school o de high school? Están preguntando. High school. So, depende. Está el, el estudiante, I thought it was, uh. Sí, esa es otra pregunta. Oh, okay. Oh. Siempre el guidance counselor de la escuela donde está estudiante ahorita. Si ya es un, un eighth grader, hable con su counselor de eighth grade, de middle school. Si es high school student, hable con su high school guidance counselor. ¿Y cuáles, eh, se necesita una, una calificación específica en los SAT, SAT, para poder aplicar para el dual, dual enrollment? Sí, y las dos, ah, partes, ah, HCC, USF, tienen diferentes, ah, calificaciones y, ah, podemos mirar esas. Aquí están, pueden, pueden ver las de HCC. Sí, 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 yo veo. Y esas son las calificaciones. Y el examen de PERT, ese se puede tomar en HCC. Pueden, el estudiante puede hacer un appointment. Si no tienen el SAT o el ACT, pueden hacer un appointment para, una cita para tomar el PERT. ¿Tiene, tiene una lista de clases para dual enrollment por universidad? No, ah, esas son cualquier clase que los estudiantes, ah, se, quieren tomar, pero es importante que cuenten para, también para su high school. Ah, los requisitos que necesitamos para acabar la high school. So, si van a tomar una clase de inglés en HCC, es importante que esa clase cuente para su clase de inglés para acabar la high school. So, eso es lo que le va a ayudar el Guidance Counselor de la, de la escuela, ah, decidir cuál dual enrollment pueden tomar los estudiantes. Sí, sí, hay clases electivas que los estudiantes pueden tomar, pero lo que, lo que queremos hacer es que los estudiantes tomen clases que les va a contar también para, para acabar la, la high school. No, 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 no a nuestros hijos cuál sería la mejor opción si eso también es estar más informados por eso me gusta que estamos teniendo esta 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 presentación y poder a ayudar a los padres con todas sus preguntas que tienen alguien más tiene alguna otra pregunta de lo contrario si hay otra parece que no entiendo parece que está al revés no tiene sentido que tengamos que escoger la high school primero y aplicar para HCC o USF para luego poder hablar con el counselor para la vaquilla sin saber si esa high school ofrece los programas de de HCC ok todos los high schools van a tener la oportunidad para los estudiantes hacer dual enrollment no importa a cual high school va a ir su estudiante todos si no no es en la escuela puede ser con HCC o con USF no nomás van a tener las oportunidades entre el día pero también los estudiantes si van a tener la oportunidad de tomar dual enrollment dual enrollment es algo que que todos los estudiantes que que tienen las calificaciones pueden pueden inscribirse para poder estar en dual enrollment y también la los que lo que ofrecen en las escuelas puede cambiar de un año al otro depende de los maestros y que que tienen ahí como dije los maestros tienen que tener la cala las un certificado para poder hacer estas clases en el campus de high school eso puede cambiar una maestra que haga la clase de inglés en una escuela puede moverse a otra escuela y hacer esa clase ahí todo depende pero la oportunidad de dual enrollment se ofrece a todos los estudiantes que tienen las calificaciones para poder tomar dual enrollment señor frank rojas ahí está usted viendo la los requisitos para USF el el video cuáles son los requisitos otra pregunta dice entonces las clases serían las básicas las que estarían tomando en la universidad si pueden um hold on can you see the 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 dual enrollment y pregunten si las clases de los créditos que por clases son tres tres créditos por clase um con las clases de de dual enrollment si no más pueden tomar tres clases no tres créditos tres clases um al semestre pero con ap eso es bien diferente pueden tomar clases de ap y una cosa para 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 recordar a todos o informar los estudiantes pueden estar tomando clases de ap al mismo tiempo que clases de dual enrollment no tiene que ser una y otra no pueden estar tener la combinación de las dos pero cuanto las clases de industry certification las clases de cte también son clases que les ayuda a los estudiantes también de tecnología de diferentes um how do you say uh industry certification mercedes certificaciones industriales yep siempre les les consejo a padres que tengan los estudiantes a company con que combinen todas estas oportunidades que tenemos aquí en hillsborough county y estaremos hablando muy pronto y muy pronto sobre las oportunidades que tiene este la educación CTE se me fue ya lo que acabas de decir de educación para certificaciones industriales estaremos hablando muy pronto sobre eso ¿cuántas oportunidades tiene el estudiante para tomar el SAT en la universidad? Bueno, no toman el SAT, el SAT lo toman en la high school y pueden empezar a tomar el SAT cuando entren al junior year o el grado 11 Si mi hijo está en octavo grado si reúne todos los requisitos para puede hablar con su consejero en middle school para comenzar dual enrollment en enero del 2022 Si tienen los requirements puede empezar a hablar con su counselor y también sabiendo que seleccione una clase que le va a ayudar para cuando entre a high school ¿Y cuántas veces pueden tomar el SAT? Pregunta nuevamente para para la universidad ¿Cuántas veces? Oh, eso bueno cuando ellos están en el grado 11 el district los otros aquí en Hillsborough County se lo damos a los estudiantes gratis pero ellos pueden registrarse cualquier cuantas veces ellos quieren para tomarlo cuando empiezan a dar los exámenes en los sábados ¿Y cuántos créditos universitarios les dan cuando toman clases dual enrollment? Las clases tienen que ser de tres credits pero eso es cuando cuentan al crédito de la universidad aquí cuando tomamos esa clase y esa clase va a ser para si como vamos a hablar si es la clase de inglés ¿Verdad? esa va a contar para tres credits cuando llegan a la universidad pero una credit de su English credit aquí en high school ¿Hay alguien más que tiene otra pregunta? ¿Esta información sobre el programa de Hillsborough de dual enrollment en AP la tiene en un vínculo web link para poder repasar y ver si hay información adicional que nos pueda ayudar a tomar una mejor decisión do you have a link a website Kiana will you drop the link for our accelerated programs department in the chat si o sea que las dos clases creo que esa clase si la están tomando dual enrollment esa también les vale para la high school y para universidad ¿verdad? si y también por eso es bien importante agarrar la información y hablar con el counselor porque el counselor le puede decir ok Mercedes toda te te falta hacer esta clase de matemáticas aquí la puedes tomar en HCC y va a contar por tu clase de calculus o geometry aquí en la high school curse y y también les ayuda el ps les ayuda a los estudiantes preparar para el SAT y también conecta la cuenta de los estudiantes con Khan Academy para que les dé práctica a los estudiantes y ya creo que ya no tenemos más o si las clases de dual enrollment cuentan para el high school también o solo para la universidad creo que ya la y nosotros queremos que cuenten para la high school eso es bien importante porque que cuenten también para la high school y para universidad por eso es a es seleccionar las clases que son mejor para los estudiantes y están pidiendo que si es posible enviar es la presentación el powerpoint por por email mira aquí puse aquí está mi email address para poder hablar con cualquier parent si me pueden quieren mandar un email yo les puedo ayudar podemos hablar por teléfono si ustedes quieren de diferentes cosas para sus de sus estudiantes aquí estamos para ustedes para poder ayudarlos la diferencia más grande de ap y dual enrollment es que ap si es la clase de las casas se pueden tomar en en la high school pero esa tienen el examen en en cuando se termine la clase que los estudiantes eso es lo que le va a ayudar a los estudiantes ganar la el crédito universitario que pasen y el examen de ap hay beneficios para eso porque las clases son ahí con maestros que ellos conocen en las escuelas el di y el dual enrollment son clases que ya están ya están de college ya están en la universidad ya están en college ellos ya empiezan su gps sus calificaciones de la universidad por eso es bien importante que lo que los estudiantes que van a estar en inscripción doble en dual enrollment sepan que tienen que que estar preparados tienen que hacer todo el trabajo porque esas esos grados son permanentes esos no se van a ir esos no se pueden hacer otra vez y sobre esos van a estar allí para el estudiante y si quieren y si no hacen muy bien en una clase tienen que hacer unos papeles que tienen que entregar a hcc para pedir permiso para hacer la clase otra vez eso son dos diferentes cosas pero los dos tienen beneficios y depende de su estudiante cuál cuál les va a dar más éxito y también yo yo pienso a mí estudiante mi hija yo le daría la opción un poquito de dos de las dos porque para que ella tenga la oportunidad de saber cómo son las dos las dos opciones experimente ambas sí bueno mucho les agradecemos a todos ya casi ya se nos terminó el tiempo y les damos gracias por todas las preguntas buenísimas que nos han hecho por haber estado aquí con nosotros y les invitamos a que estén pendientes a las invitaciones que vamos a hacer este en el futuro para más clases para los padres y no se olviden por favor de inscribirse al canal youtube porque ahí vamos a colocar esta grabación para que ustedes la puedan ver y compartirla con otras personas que ser muchas gracias y en que en que por estar disponible para ayudar a nuestros padres entonces muchas gracias a todos de verdad por estar aquí acompañándonos y no se olviden de estar pendiente a las otras invitaciones que vamos a hacer muchas gracias a todos